¡Tenéis puestos los cinturones porque vamos a despegar! ¡Es la hora del cuento! ¡Mirad a Caillou! ¡También está listo para despegar! Porque la historia de hoy se llama Caillou viaja en avión. Caillou se iba de vacaciones con su familia y era la primera vez que entraba en un avión. ¿Ya está? Caillou tenía curiosidad por todo. Deja eso ahora, Caillou. Vamos a despegar enseguida. Ahora siéntate bien. ¿Os estáis portando bien, chicos? Mamá, tienes que sentarte bien. El avión despegaba. A Caillou le encantaba mirar por la ventana y ver cómo la tierra se iba alejando. Esas cositas blancas son casas, Caillou. ¿Papá, ya hemos llegado? No, todavía no. ¿Les gustaría desayunar? ¿Desayunar? ¡Sí! Caillou no había desayunado nunca en un avión. Después de desayunar, el papá de Caillou escuchó un poco de música. Caillou se moría de curiosidad por saber cómo funcionaba. Buenos días, muchacho. ¿Estás disfrutando del vuelo? Saluda al piloto, Caillou. ¡Hola! ¿Les gustaría ver la cabina del avión? ¡Oh, sí! Nos gustaría mucho. Muchas gracias. Bienvenidos a la cabina. Este es Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Hola! ¡Papá, ¿qué es eso? Esos son nubes, Caillou. ¿Nubes de verdad? ¡Guau! ¿Estamos en las nubes ahora? Sí. ¡Me gusta estar en las nubes! Pronto aterrizaremos. Tendrán que volver a sus asientos. ¡Oh, casi me olvido! A los jóvenes pilotos les damos esta insignia. ¡Oh! Caillou estaba muy contento de tener esa insignia especial de piloto. El avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto. ¡Oh! ¡Estamos en tierra! Gracias por viajar con nosotros. Deseo que pases unas magníficas vacaciones, Caillou. Y espero que nos veamos de nuevo cuando regreses a casa. ¡Gracias!